Vico, DJ, el original Y a petición de toda mi gente Para que baile Con cariño, con las frutas Así, don Rita Vamos a bailar, vamos a gozar Escucha esto Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que se pone Que el alma de dolor se muere Tristeza que se pone Que el alma de dolor se muere Mala ya, mi suerte Mi cina sola es un convento Un convento que mata Que mata de dolor mi vida Mala ya, mi suerte Mi cina sola es un convento Un convento que mata Que mata de dolor mi vida Así, con alegría Baile, baile Dándose la vueltita Vico, DJ Mi vida Y regreso con mi nuevo estilo Para todas las que sabemos El flaco Alvarado Y su grupo Candela ¡Ay, qué rico! ¡Oh, oh! Te quiero tanto En silencio Lanzo gemido Mi voz Mi voz te reclama Vida Te extraño tanto Ven que me muero Si no estás Vida Te necesito Ven que me muero Si no estás Para mis dos amores Anael Vanessa Yadina Natalí ¡Escuchen esto! Te extraño tanto En el silencio Lanzo gemido Mi voz ¡Qué rico! ¡Vico, DJ! ¡Vico, DJ! ¡Es un gran chico! ¡Vico, DJ! ¡Con las palitas arriba! ¡No lo puedo llegar! ¡Eh! ¡Solva! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sin caerse, vea, compadre! ¡Sin caerse! ¡Eso! ¡Sin caerse, vea! ¡Para mi gente en la Tacunga, Paço, punishona, Cuenca, en Ecuador y el Budretero! ¡Cómo la baila, cómo la baila! ¡Y en Galápagos! ¡Efraín Herrera! ¡Oh, saludos! ¡Sentimientos, Lucas! ¡Dónde dejes! ¡Bricadito, bricadito! ¡Vivente de San Quisimil! ¡Dotoras! ¡Pítero! ¡Sigan, sigan, 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 sigan bailando! ¡Bien! ¡Oye, Chichévito! ¡Docación! Pico, DJ, mezclando en vivo ¡Viva, Chichévito! Música 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 Pico, DJ, mezclando en vivo Música Presenta A Claudio Lucero Y los Diablos Locos Orgullosamente ecuatorianos Aquí estamos No importa como vinimos Pero llegamos Y pegamos Música Como baila con alegría Recordando al ecuador ¿Cómo que qué? En los Estados Unidos Baile, baile ¡Cuidado, baile! Música Y viene más sabor Vamos a bailar con las manos arriba Arriba todo el mundo ¡Arriba el cuatoriano! Música 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 Y como baila ¡Ella! 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 Música 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 Vico, DJ, es lo original ¡Muchas gracias! 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 Y nos vamos a recorrer toda la provincia de la Azuay Nos vamos a cañar ¿A dónde? A cañar A las minas de Incapilca ¿A dónde hay salidas guambras? Venga, avanzamos otro poquito y llegamos a bibliar ¡Qué lindas cholas! ¡Ven esa alegría, viva! ¡Sí! Venga, avanzamos otro poquito y llegamos a sobeñita linda, linda, bonita Venga, avanzamos otro poquito y llegamos a cuencas Cholita, chola, ¿dónde? ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.